Bueno, pues les vamos a informar de la reunión que hemos mantenido ahora mismo en el seno de la Fundación Anclaje relativo a la industria MADE de Medina del Campo y también del plan industrial, unas pinceladas del plan industrial que la empresa Imedexa tiene para la planta de Medina del Campo. En principio, la reunión que hemos tenido hasta este momento en el seno de la Fundación Anclaje con la presencia del Comité de Empresa de MADE y de los sindicatos regionales, UGT Comisiones y aquí me acompaña el director de la Fundación Anclaje y, por supuesto, el viceconsejero pues lo que queríamos era que lo necesitamos además para el procedimiento mercantil de concurso que la Fundación Anclaje, el Comité de Empresa, en definitiva, apoyaran el plan industrial que ha presentado Imedexa para Medina del Campo. Porque esto yo creo que es un documento que a efectos del procedimiento mercantil pues va a venir muy bien para que el juez decida adjudicar la empresa a Imedexa y porque además creemos que la no oposición, al revés, que el Comité de Empresa y los sindicatos sean favorables precisamente a esta nueva actividad industrial pues va a ser decisivo para que se adjudique lo antes posible al nuevo inversor a Imedexa. Bien, entonces vamos a firmar ese documento de apoyo donde en definitiva todas las partes, la Junta de Castilla y León también, donde es apoyo a la nueva inversión que se va a hacer en MADE. Y en relación con este proyecto industrial me gustaría darles algunas pinceladas. Bueno, recordarles también que se presentó la oferta a límite el día 25 de enero a las 23.54 horas porque hubo, como saben, una asamblea de los trabajadores donde se aceptó la propuesta del nuevo industrial y luego hubo que hacer esa oferta, presentarla físicamente y estuvieron ahí con el trabajo de mi equipo y por supuesto del propio Comité de Empresa, los sindicatos y el industrial. Y se presentó, como digo, la oferta a las 23.54 horas del día 25. Casi no llegamos ni a tiempo, como digo, se llegó a tiempo. Este nuevo proyecto industrial va a requerir una inversión por parte de Imedexa de 12 millones de euros. Se va a modificar una fábrica, se va a renovar, se va a rejuvenecer una fábrica que está totalmente obsoleta, que tiene problemas, que no pasa las normas de calidad que exige Europa para instalar este tipo de torres. La idea del industrial es que en el momento que se le adjudique, y de hecho va a empezar a trabajar ya, sin habersele adjudicado, pero con la idea de que en agosto estén terminadas toda la inversión, todas las obras, para que se desplacen gente de calidad de la Unión Europea y pueda pasar ese corte que se exige a las empresas de este tipo, a las que se dedican a instalar torres. De manera que la idea, como digo, que en agosto esté terminada la inversión de esos 12 millones de euros y que poco a poco, según va haciendo las inversiones, vaya ya contando con personal de la propia MADE en el que se ha subrogado, o sea, que ha incorporado a la práctica totalidad, salvo unas prejubilaciones, salvo unas personas que se prejubilan, y creo que quedan siete personas, que se les va a intentar acomodar, si no es a Medina del Campo, ahora en el momento inicial, pues podrán acomodarse a la propia planta de Cáceres, dependiendo de… Y a todos se les va a dar, a los que no se dedicaban al proceso productivo, se les va a dar unos cursos de formación también, que los va a dar el ECIL, para ayudar a que estas personas se reconviertan a lo que realmente necesita la nueva MADE, por decirlo de alguna manera. De momento, como les decía, hay una subrogación de la mayor parte de los trabajadores y a futuro, y no muy lejano, o sea, un futuro en cuanto esté en pleno funcionamiento, la idea del empresario es que va a poder llegar a un número de trabajadores entre 120 y 140, y esto hablamos de en cuanto empiece a funcionar, vaya satisfaciendo esos pedidos, pase los controles de calidad, eso va a crecer y va a llegar a contratar entre 120 y 140 trabajadores, de momento. Es un industrial que tiene mucha experiencia y es un industrial que apuesta por Medina del Campo y apuesta por MADE, o sea, pero nos ha comprometido en llegar a ese número de trabajadores en un periodo relativamente corto. Y, como digo, una empresa que estaba muy obsoleta, que requiere mucha inversión, que ahora va a ser una empresa moderna y que al mismo tiempo, en Medina del Campo, pues va a suponer que va a haber una creación de puestos de trabajo indirectos, porque ya saben que cuando se abre una industria y cuando se invierte en una industria, pues el empleo industrial lleva siempre una serie de puestos de trabajo indirectos en otras empresas que puedan ser auxiliares de MADE, porque es un industrial que ya tiene experiencia y que donde se ha instalado él, pues siempre surgen pequeñas empresas que pueden ser sus proveedores, en fin, hacer alguna serie de cuestiones. Gracias. 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 Gracias.